El programa Agua por el Futuro que se implementa en la comunidad de Carmen de Jadán ha traído grandes beneficios en relación a la seguridad hídrica. Todo esto viene apalancado de una gran meta que es el reabastecer el 100% del agua que utilizamos de nuestro portafolio de productos terminados a la naturaleza de una forma segura. Para eso utilizamos diversas técnicas que las hemos venido implementando de la mano con nuestro socio implementador de Nature Conservancy y también FONAPA en especial acá en Carmen de Jadán con respecto a reforestación, también ganadería sostenible, agricultura sostenible que permite que podamos recuperar estos metros cúbicos y a nivel nacional tengamos no solamente grandes resultados relacionados al reabastecimiento de agua sino también a cómo la comunidad ha venido participando y siendo parte de este gran proceso con su integración, con sus sugerencias y por supuesto con soluciones que sean pensadas de una forma colectiva.